Mayim, esta canción Mayim, mira Mayim, fíjate A ver comienza la... ¡No Mayim! ¡Te van a correr de México Mayim! A ver dónde está la banda, dónde está la banda solidera con la mano derecha arriba Toda la banda con la mano derecha arriba Vamos a aprientar esto que se hizo bien mirar cuando me aprienté esa que dice Y toda la bandera, simonera, cumbiambera, piratera y llambera ¡Solidera! Porque eso es la peniginación solidera Marta la pirata, Julián, sí Y toda la bandera, simonera, cumbiambera, piratera ¡Ay! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Vamos a empezar a bailar Todo el mundo a la misa Abre la rueda Abre la rueda Mira, niña María ¡Ay! ¡Echo es mi récord! ¡Ay papá, aquí sale que récord, chingado! ¡Cámara Julián! ¡Rifado, rifado, rifado! ¡Chimalhuacán! ¡Está de fiesta! ¡Sí, balay! ¡Pilata! Taca, 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 taca ¡No, Mayino! ¡No hagas eso, Mayino! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegó el cacha! Y toda mi gente de Catecumbia ¡Paya, vaca! ¡Paya, vaca! Todas las manos arriba, las manos arriba ¡Chimalhuacán! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ya está bailando la famosa China! ¡Y suena Matamoros! ¡Paya, vaca! ¡Paya! ¡No, Chelsea! ¡Ay Dios mío! ¡Ya llegó el Chelsea! ¡Ya llegó el Chelsea! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, Chelsea! ¡Ya llegó mi Chelsea, señores! ¡Que se acerque a su aniversario! ¡Ahí viene mi Chelsea! ¡Taca, taca, 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 t Taca, 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 vamos a bailar! Échale pirata, échale pirata, qué bonita cumbia, ya llegó el barranco, échate una barranco, échale sabor! Cumbia! Taca, 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 taca! Julián Ramírez, Mayín, Coacua Juanito Duarte Sensación Barranco, Echeche y toda la banda Sin problema, Gasper TV Como dice, como dice India Sonidera, suelta la papa Ándale pues Vamos a darle Recinto Ferial de Chimalhuacán Buenas noches Sensación Barranco, mis aijados Niños sin amor y dago Deslineados ardillas, lobos, bodos, manchas, deslineados Ya viene Armandito Morales ¡Yemaya! ¡Yemaya! ¡Ándale! Oye el pirata, Armando Morales Sensación Barranco Toda la banda de Toluquita, la bella ¡Venga! ¡Dale! ¡Viene! 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 La banda de Asunto Mix Toda la gente ya presente hoy Toda la banda de Sexo María El Balazaga, el Zambi Yankee El Jockey, el Charlie Venga como siempre y para siempre ¡Puro Yemaya! ¡Puro Yemaya! ¡Puro Yemaya! Toda la banda de Toluquita, la bella Tu ventú callejera Roger Ríos 54 Oye a presente ¡Sí señor! ¡Dale! La morena de Fuego Échale el sabor, échale el sabor Taca, 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 taca Esta noche, elige el sonidero TV Grábale papacito, el famoso neto TV Dale, viene, viene, viene Mi compadre Fernando Amarilla presente hoy Siempre y para siempre Puro y para allá, puro y para allá Puro y para allá Pues muchas gracias, sonido pirata, gracias Sonido simbolet, sensación barranco Sonido llamao, el lejos Hoy apresente Toluquita la Bella Puro, pero, 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 puro Llema ya, llema ya, llema ya Que venga el sabor, venga pirata Venga semirata, gracias Siempre para allá, siempre para acá Ándale chaputín colorado Avientale de una vez la quebradora Avientale la quebradora chaputín Grábale Muñoz No, no chaputín así no No güey no Grábale neto Las cámaras de neto TV Ya llegó el chupao Ya llegó mi chupao Ándale mi chava Ponle a la chavita y el chava El perro de la cumbia Toda mi gente de León, Guanajuato Que está con nosotros Esta noche en el sucio va la banda Toluca Las cámaras endemoniadas Son los reabritos en la club Santanita y Telugo Para el chimino, para el super inconscientes Es el chepo y los fantasti locos En sucioción meten pen Oye siempre el sonido pirata Taca, 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 eh, eh Ándale, vamos a bailarla Chaputín colorado La peregrinación de Izuca de Matamoros presente se necesita Para compita yo se ve Grábale papá Para servintos cachitos y mis locos Ahí viene Mayín Ahí viene Mayín, no No Mayín No Mayín la Lorana, no Beto, Beto, mira mi Mayín, Beto Esa canción como le gusta a mi compadre Beto Uno taca, taca, va Y ya me cabeceo, ya me cabeceo ¡Ay Dios mío, ay! ¡Uh, uh, uh! Ahora viene el simbio loco de Inacian Hidales Échale compadre, chicao ¡Pero mal! Esta noche los simbio locos dicen Esta noche llegó la banda de culto Llegaron los pequeños 13 fantasmitas locos ¡Charlie Panda! Esta noche la banda simbio loquera Sonido pileta DJ Mayín Puro simbio loco ¡Díselo! Esta noche la casa del sonidero Puro treco, multo papá Llegó mi canal Paquito ¡Díselo! ¡Pero venado el transigual! ¡Llegó la vega sin obra! ¡Chemito rock and roll! ¡Díselo Chesiro! ¡Certito me tumba! ¡Dale, dale, dale! ¡Aguaná! ¡Los simbio locos! ¡Mi compadre pirata! ¡Dale pirata! ¡Que se se ande el flow! ¡Puro sabor! ¡Díselo pirata! Símio loco, sonido pirata Siempre con el taca, 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 taca Ya llegamos, ya llegamos en exclusiva Toda esa linda gente de Chimalhuacán De parte de Sonido Pirata Le damos las gracias a Ninja por la invitación Toda esa linda gente que nos sigue dando de sus muestras de cariño En excepción exclusiva Ya llegamos En Mueñita, México Todos los latosos y pañalitos 33 Y la gente que está con nosotros el día de hoy Que nos acompaña, que bonito De verdad que bonito se ve lo bonito el día de hoy Que estamos compartiendo el escenario Como a 10 voces, que bonito, que padre Los niños 3D Ya está bailando el famoso Toño Angelitos Megatron para Jessy Desde Toluca, y todas las cámaras Neto, grábale Neto Grábale papá que cada vez somos más Las cámaras de Muñoz, el perro de la cumbia Patriciones Magnífico que nos acompaña El día de hoy Produciones Sabor Sonidero Pepe, grábale, a ver mis amigos Queremos que toda esa linda gente que vino acompañándose El día de hoy, se divierta A ver Chaputín Colorado La porra te saluda Así es que, vamos a bailar Señores mi compita Josh Radio La Cubita, publicidad de Román San Luis Potosí, DJ Che ¿Dónde anda DJ Che por ahí? Que se venga por el escenario Miche, allá de Tacos, quien dijo Tacos